Ay, pero ¿qué le pasa? Ay, Solita, ¿dónde está la señora Amanda? ¿No está por ahí? Búscala, dile que venga inmediatamente. ¿Qué le pasa? ¿Qué sabe algo? Ay, sí, algo maravilloso, un milagro, Genoveva. Pero te has vuelto histérica. Estoy completamente histérica, pero tengo ni razón para estar aquí. Pero ¿qué sucede, Andrea? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No hemos logrado. ¿Eh? No hemos logrado. ¿Qué, hija? ¿Qué? ¿Estás casi llorando? ¿Qué pasa? Sí, porque lo he conseguido. Estoy a punto de explotar de felicidad. Florita, trae una taza de té para la señora, pero corriendo. Rápido. Estás muy alterada, hija. Ya sabes. Y ya. Perdón, pero dime qué ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que lo logré. ¿Pero qué? El dinero para la fábrica. Y conseguí dos millones de dólares. Y me miré así. Dos millones de dólares. Florita, tráeme también a mí otro té. Con mucha azúcar, Florita. Sí. Tienes fiebre. Estás delirando. ¿Qué pasa? No, doña Amanda. También a mí me parecía mentira. Pero es verdad. Fui a la casa del millonario árabe. Y me dijo que me daba el dinero. Claro, bajo ciertas condiciones, pero insignificantes. Pero, pero, ¿tú oíste bien? Sí. Yo lo pedí. Dos millones de dólares. Con grandes facilidades para pagar además. Pero, ¿él sabe en qué situación está la fábrica? Lo sabe todo, doña Amanda, todo. Pero, entonces, es o un loco o un insensato. Es un santo a quien Dios ordenó que nos ayudara. Oye, hija. ¿No será una trampa? ¿Una burla? Ay, no. Que si fuera yo no podría creer en nadie. Aquí tienes, señora Andrea. Te cito para las dos. Gracias. Venga. No, no, no. Tómatelo tú. No, no, que fue el mío. No vale para qué. Tómatelo tú. Oye, hija. Te advierto que tenemos que esperar, ¿eh? Tenemos que esperar. Esto suena demasiado fantasioso. Y sobre todo, no le digas nada a mi hijo. No hay por qué ilusionarlo, ¿eh? Pero es que no me cree, doña Amanda. Hija, hay gente tan mala y burlona. Es mejor esperar, ¿eh? No sea que te hayan hecho objeto de una broma. Si ese señor se ha burlado de mí, merecería el desprecio de todos. Pero no. No, no se ha burlado, se lo aseguro. Es que nadie, Amanda.